Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia de la profesora Adriana para los segundos básicos del Colegio Macaya. Esta semana niños, vamos a valorar la diversidad según el aporte de los inmigrantes del pasado. Migración La migración es el proceso mediante el cual las personas se desplazan de un país a otro, viajan de su país de nacimiento a otro que les ofrece una mejor opción o situación de vida. Pueden hacerlo en avión, caminando, en barco o en bus. Inmigrantes del pasado A Chile llegaron inmigrantes de todos los continentes. A la zona norte y central de Chile llegaron los ingleses. Los ingleses tuvieron una importante presencia en la zona central. Ellos trajeron el fútbol a Chile. El primer club de fútbol nacional es el Santiago Wander, que fue fundado en Valparaíso en 1896. Además, exportaron salitre, importaron productos como el té, abrieron negocios, periódicos, colegios, clubes sociales y deportivos. Los ingleses nos enseñaron la hora del té, lo que nosotros conocemos como la once. También trajeron el fútbol a Chile. Sus ricas recetas de postres y pasteles para la hora del té. Y además, contribuyeron a mejorar nuestra armada nacional. Los inmigrantes alemanes se dedicaron a la industria, a la ganadería y al comercio. Nos aportaron su arquitectura, la forma de construir las casas. También fundaron la primera compañía de bomberos. Sus ricas preparaciones, como los deliciosos kuchen, que es una receta alemana. Y también la cerveza. Aporte de los inmigrantes italianos. Se dedicaron al comercio, a la industria y a las finanzas. Especialmente, instalaron fábricas, como las Luggetti o Karosi, para producir fideos y también harinas. También, esta deliciosa comida, el jamón ahumado. Y fundaron también muchos comercios, como la gran sastrería Falabella. Aporte de los inmigrantes croatas. Los inmigrantes croatas se dedicaron a la industria, a la minería y al comercio. Ellos llegaron a la zona norte de Chile y también a la zona austral. En la zona norte se dedicaron a la minería del salitre y en la zona austral a la minería de oro. En Iquique tenemos el gran club croata, un edificio que hasta el día de hoy se encuentra cercano a la plaza Prat. También, contribuyeron a la pavimentación de las calles utilizando piedras. Aporte de los inmigrantes árabes. Se dedicaron a la industria textil y al comercio. Fundaron grandes industrias, como por ejemplo la industria de calcetines. También abrieron tiendas en el barrio Patronato. Y una de sus comidas más deliciosas, el arroz árabe. Que hasta el día de hoy lo degustamos. Hasta pronto niños. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.